Vamos a conversar la canción de Modesto Ayala De los temas viejitos, de los amigos que hay de Chihuahua Vamos a conversarles con mucho gusto Para todos ustedes se dice Un domingo a Modesto encontré Por las calles rocidas de Iguala Y me dijo me vine a pasear En un tren del DT Tecala Que Modesto tan linda y hermosa Ella a mí me robó el corazón Ayer en tarde platiqué con ella Y me dijo mañana me voy Por los días, por la mañana Vino el tren y Modesto se fue En un carro veloz por la vía Yo pensando en su amor me quedé Por las señas que te voy a dar A mi casa debes de encontrarla Tiene al frente un barandal de acero Y un letrero de Modesto Ayala Otro día por la mañana Vino el tren y Modesto se fue En un carro veloz por la vía Yo pensando en su amor me quedé Ok, ok, avanzamos, avanzamos Vamos a conversarles con mucho gusto Seguimos, seguimos Las calles saludadas Vamos a conversarles con mucho gusto Se lo enviamos y dice Nomás por andar andaba Por las calles enlodadas En mi camioneta vieja Casi noche y detardeada Cuando miré a una plebita En aquel portal sentada Le pasé dos o tres veces Con la música potente Me gustó tanto la plebe Que quise hablar de de frente Cuando la tuve cerquita Se me quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá Que buen que vino No más nada y mi plebita Ay, ¿por qué no me animo? Ahí lo va, compa Pedrito, Lona Nos saludamos viejo Fíjate Sus ojitos son estrellas Sus boquitas de manzana Le quiero dar mi cariño Siete días a la semana Si no me declaro ahora Me le declaro mañana Sus ojitos me decían Que entendían mis sentimientos Y por no saber hablar Otro me llano el intento Ahora que paso pa' verla Los miro a los dos contentos Que pa' allá y que pa' acá Que buen que vino No más nada y mi plebita Ay, ¿por qué no me animo? Ahí quedaron las calles enlodadas Plebios, complacidos Complacidos, claro que sí ¿Cómo no es? Avanzamos, avanzamos Y seguimos complaciéndoles Con mucho gusto Saludotes a mi tía Lupe ¿Qué? Saludotes a mi tía Lupe